Música Muy buenas chicos que tal Antes de comenzar vale con el video Bueno aquí tenéis una partidita De fondo y bueno pero bueno antes de comenzar Bueno os quiero decir que He estado este tiempo sin Sin estar Operativo vale desde el Desde el miércoles ya no subí video Y bueno hasta hoy porque bueno ya Ha empezado las clases vale el instituto y tal Y no puedo estar pues a lo mejor Subiendo un video diario mientras que haya Estemos en clase no porque Ya pues se sabe como es eso y tal Y es bueno se puede estar pues He estado esta semana Ausente porque además Era la semana de que había que recoger Libros y tal no después no he podido Subir video Bueno que hago hablando En un canal de Call of Duty de libros pero bueno Vamos a comenzar os quería traer aquí Una partida vale que no estoy jugando ahora mismo Es una partida que ya he tenido grabada Pero me ha salido y digo joder pues la voy a subir Porque es que me quedo a muy poco del ADN No se exactamente a lo que me quedo vale Lo que si se es que me he quedado A uno del feroz eso si Pero las rachas me han hecho Como mucho unas 4 bajas vale O 5 bajas creo vale Y no me he quedado a mucho del ADN Pero al final No es que me haya matado Ahora lo veréis vale Bueno si estaba aquí Pim pam pim pam Venga tomamos la banderita Aquí me mataba el de Franquito Bueno el del Franco no era aquí en este momento Pero me mataba siempre el del Franco Y ya bueno La racha fue con la Con la relic vale Hombre en este mapa Como todos sabéis no Como no se si alguien no lo sabe Pero bueno Como mucha gente sabe En este mapa están las esporas vale Que es el Bueno supersuero se suele llamar Eh Supersuero esporas tío No se Supersuero creo que es no No es que alguien Ojo también se llama esporas O yo no que se Bueno El supersuero lo voy a decir Que es lo que pone el paquete de ayuda Y bueno pues es una cosa Que te da más vida Y bueno mira Se escucha Un whatsapp de fondo Bien Bueno que te da más Te da más Más vida y tal Entonces pues Aguantas más Así que con ayuda de eso pues Me he quedado a poco del ADN ¿No? También hay que decirlo Bueno Aquí Es que no sé Tío Cuando no estoy jugando Ah bueno También comentaros que Tampoco No os he subido Llevo ya sin subir Desde el martes Until Dawn ¿Vale? Porque no No me ha No Joder No he No he podido ¿Vale? Como ya os he dicho Pero El juego yo ya me lo he pasado ¿Vale? No os voy a mentir Yo ya el juego me lo he pasado ¿Vale? Pero yo voy a seguir subiendo la campaña ¿Vale? Y bueno Vamos a continuar Lo malo que ya un juego ya no tiene tanta gracia No es un poco aburrido Pero vamos A mí me sigue distrayendo El juego ¿No? Incluso volver a Volviéndolo a jugar Así que bueno Aquí ya creo Me sacaba Bueno ya Desde que me puse la Relic Ya cambió todo ¿Vale? Ya todo fue más Fue más fluido ¿Vale? Aquí que Esperaré a ver si Tiramos a El El paquete de ayuda Y a ver si Se le tocaba algo Pero que va Que no era mío El paquete de ayuda Ese no era de un compañero y tal Pero bueno Aquí se lleva para adelante Matando Ah no Este a mí me mató Ya luego pues empecé a sacarme las rachas Me mató uno con la Relic Vaya rabia que me da Impresionante tío Aquí iba fatal E iba 2 a 6 Impresionante Pero ya luego Pero ya luego fue impactante Porque íbamos a 6 aquí Y digo Véame la parte que me va a salir Porque llevaba Si llevaba sin jugar Dios sabe cuándo Llevábamos bastante Muchísimo tiempo sin jugar Desde hace muchísimo Y menos a Call of Duty Desde el último vídeo De Call of Duty Fijaros Que el último fue Pues ahí no jugué a Call of Duty Así que Desde el último vídeo De Call of Duty Llego sin jugar Así que Y los miento Bueno Y me salió esta partida Que con las esporas Pues me pude Me pude hinchar bastante tío Pero me queda muy poco Del ADN Me dio muchísima rabia tío Muy poco Vamos a ver Exactamente A lo que nos quedamos Del ADN Contando las bajas Que me hacía las rachas Yo sé que es un poco complicado Pero bueno Aquí bueno Aquí no me he sacado Todavía las rachas ni nada Así que no sé Todavía no se cuenta Bueno aquí Al terminar la ronda Pues me ayudó bastante Bueno me ayudó Que como ahora iba a terminar La ronda y tal Pues me quedé por aquí Vale por esta zona Para que no me matasen Porque cuando termina la ronda Siempre me suelen matar Y me da mucha rabia Bueno aquí Aquí me aparece uno Que pega un salto Increíble Vaya puntería Vaya precisión que había En ese momento Vale Bueno que ha sido hoy mismo El día que estoy subiendo el vídeo Pero bueno Vaya puntería que he tenido ahí En ese momento Ahora aquí pues No quería jugármela mucho ¿Vale? Porque Bueno aquí sí ¿No? Aquí tampoco O me mataron otra vez No me acuerdo No me mataron Gracias al bombardero Me mataron A veces los bombarderos De un compañero ¿Vale? Son traicioneros Tío te matan por culpa de eso Ya bueno Pues ya iba a tener que dar Un poco de partida Y digo paso De que me mate Aquí me hacía las bajas Estas que me iba encontrando Por aquí Me echaba para atrás Pasaba de que me matasen Ahora aparecía uno por ahí Que por poco me mata Con el tranco Me parece a Messi Impresionante partida ¿Vale? Está muy bien Ahí aquí este Ah no este no este No el que viene ahora El que viene ahora Me llega a matar ese tío ahí Y ya no me sacó No me sacó A poco de la ADN Vamos no vamos a decir A la ADN Ese a poco me va a matar ese Bueno no me mata O sea que Al final no lo llegué Ni a matar yo Pero él al menos a mí No me mató Así que bueno Ya empezó la ronda Tranquilamente No sé por qué he puesto La primera ronda Porque la primera ronda No tiene nada de especial Así que bueno Vamos a ver En la segunda ya Es cuando la racha Empieza a aumentar Tampoco me No me gusta hablar Tío en estos vídeos Tanto tiempo así Y el vídeo de fondo La verdad Pero bueno No sé qué voy a hacer Y bueno Pues no sé qué hacer En ese momento Así que bueno Aquí ya me sacaba El dron de ataque Y aquí me tocaba Las esporas Y aquí las soltaba Y ya vamos a empezar A contar Las rachas Aquí de momento No me saqué nada todavía Así que Empezábamos digamos De cero Ya digo Joder A ver si a mi compañero Le toco aquí unas esporas Y las cojo yo Vale Pero no Finalmente no le toco Una mierda Así que bueno Me tocó las esporas Ok Y ya cuando empezó La racha Aquí ya empecé A hincharme Bastante Aquí me sacaba El warbird Y tal Que de momento Pues Todas fueron armas Así que vamos a contar Armas todas Aquí Aunque me diera un francazo No me mataba Yo tengo las esporas Las esporas son La polla Tío con cebolla Es increíble Esta habilidad Que te da En este mapa Con un paquete de ayuda Vale Racha de 10 Armas Vale Aquí de momento Las rachas Ni fu ni fa Porque no me las había sacado Todavía Las tenía sacadas Pero no tiradas Así que 10 bajas 10 Joder Racha de 10 Armas Vale Aquí El que estaba Tras mía Que me estaba siguiendo Para quitarme las bajas Y se podía ir un poco A tomar por culo La verdad Me hinché bastante En realidad Tío Porque Fue increíble Ya luego me las sacaba Otra vez Vale Con las mismas esporas Me saqué luego Otras esporas Y por eso Pues fue Por lo que me saqué Las rachas Y no lo dudo La verdad Hombre No es que No es que yo Joder Yo Vamos a ver Yo me he sacado ADN Y no ha sido En este mapa Precisamente En este mapa Creo que no me he sacado Ningún ADN Y nos miento Pero Donde mejor Te puedes sacar Bueno un fero Vamos a decir No creo que he dicho un ADN Pero bueno Donde mejor te puedes sacar Un ADN Es en este mapa Porque te sacan Las esporas Y te matan Una barbaridad Así que Para mí es uno de los De los más fáciles Aquí me tocaba de nuevo Las esporas No, no Aquí no me tocaban Aquí no me tocaban Las esporas Pero me da un poco igual La verdad Porque ahora Cogía esa bandera Me parece Sí Mira Vale Me han hecho una No me acuerdo Tío Ya la he liado Racha de 15 Las rachas Me estaban haciendo Ves Aquí me hacía Unas 4 No sé 4 bajas Quizás me hacían las rachas No más Aquí Joder Por ahí atrás Uno Que por poco me mata Tío No creo Creo que no me hizo Muchas las rachas Tío No las tiré Siquiera No las tiré Porque no sabía Donde tirarlas Estaba muy nervioso Porque ahora tiraba El paquete de ayuda Y me tocó a las esporas Entonces pues me podía sacar El ADN ¿Vale? Como os he dicho Las rachas me hicieron Unas 4 o 5 bajas No más Y me quedé Con racha Con racha de 29 No todo arma Vamos a poner Me queda Me había Me quedé Joder Me quedé A unas 4 del ADN Así que bueno Vaya Vaya mierda Bueno Vamos a ya Ya me sacaba esto Y ya empezaba yo A matar bien La verdad Ya Mataba este Racha de 20 Ya Impresionante Y aquí es que Empezó a matar aquí De una manera Impresionante Mira Fijaos Me apareció otra vez Por aquí Y con que más matabas Más venían Es que era increíble Porque con Joder Más matabas Más venían Más matabas Y más Y seguían viniendo Y más Fue increíble La verdad Tenía miedo De que se me acabase Aquí Imagínate Que se me acaban Aquí las esporas Y aquí van Racha de 25 Vale Tío Vaya rabia Racha de 25 Aquí me quedaría Del ADN Unas Unas Todavía unas 10 Por ahí Pero ya luego Me quedaban Unas 4 Unas 4 Unas 5 6 Tío Joder Pues una Al menos el 0 El ADN a lo mejor Era un poco más complicado Porque termina la puta partida Ya os lo voy a decir 194 Yo digo Hostia que no me da tiempo Que no me da tiempo Ahí no estaba mirando Ahí todavía no estaba mirando El marcador Cuando ya miré el marcador Y vi el tiempo Ahí todavía no Cuando miré el marcador Fue aquí Digo me cago en la puta Tiro el paquete No tiro Tire el paquete Y me fui corriendo Digo ya paso Me da igual lo que me toque Si ven las esporas o no Y me fui corriendo Y ya pues me mataron Un poco las rachas Aquí una Y ya pues termino La partida Chicos Vaya puta mierda De que me termina la partida Aquí Cuando me quedé A una del feroz Y a 6 Del ADN Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribos al canal Like Joder Darle like Y nos vemos en la siguiente chicos Adiós